Yo quiero pasar a hablar sobre una que no hablamos, la neta tengo muchas ganas de hablar, la vi la otra vez, en Disney justamente, es Raya y el último dragón, o Raya and the last dragon, no sé si la viste. No, no la vi, es la nueva de Disney, ¿no? La nueva de Disney, sí, la verdad la animación es una pinche joya, está muy bonita, el director es el mismo director de Big Hero 6, de Grandes Héroes, creo que se llama en español, es Carlos López Estrada, son dos directores, Don Howl y Carlos López Estrada. Carlos López Estrada estuvo en, no había hecho películas en Disney, más que películas live action de otro tipo de género, o sea, hizo Bleak Spouting, hizo Hike and Might, que es como una película musical, y Don Howl es el de Big Hero 6, él sí hizo Big Hero 6, de Grandes Héroes, La Familia del Futuro, también contribuyó en Moana. Este, Raya es una gran peli, no sé si hablar con spoilers, la verdad, no hay muchos spoilers, casi todo te lo dicen desde el principio, es una peli donde esta chica que es como vietnamita, hasta cierto punto, sí, como vietnamita, como hindú vietnamita por ahí, todo está como basado en esa cultura, aunque es una cultura ficticia. Son cuatro pueblos, cinco pueblos, cinco pueblos con el de ella, los cuales peleaban por una gema que los protegía de unos demonios, esos demonios como que los convertían en piedra, y los dragones justamente que ya estaban extintos, los protegían de esos demonios, pero se extinguieron en una lucha hace millones, hace miles de años. Entonces, sin hacer spoilers de nada, Raya pierde en la piedra, cuando ella era niña, se rompen pedazos y cada tribu se queda como con un pedazo de la piedra, y ella empieza a buscar al dragón, que es justamente The Last Dragon, que es este personaje, que es súper carismático, la verdad, pero súper, súper carismático, para unir otra vez los pueblos en una sola comunidad, en este sentido. La animación, te digo que es una animación cero humanizada hasta cierto punto, es como muy ficticia, muy caricaturesca, como grandes héroes, que a mí me gusta mucho este tipo de animación en específico, y, este, y al menos aquí en México le fue muy mal, en cuanto a término de dinero, no fue, no fue lanzada a cines, en ningún cine está, y casi la gente que yo conozco la vio en pirata, entonces, pues le fue muy mal, también estaba muy pinche cara, o sea, 300 pesos para verla dos días nada más, y sí está muy, muy caro. ¿En Disney Plus? En Disney Plus, sí, en Disney, después ya la van a sacar en Disney, pero para todos, se podría decir, este fue como un estreno dos meses antes de todos, y, pues aún así ya está en todas partes, o sea, le puedes poner en Facebook, Raya and The Last Dragon en vivo, y te va a aparecer miles de videos, ¿no? Este... No sé, no me terminó de gustar, pero tampoco me desagradó, ¿no? Es una peli que no tiene, es cierto, no tiene, no, dime, dime. ¿Sabes a cuál me recuerda? ¿Cómo entrenar a mi dragón? No, no, nada que ver. Sí, sí, yo también pensé lo mismo cuando la iba a ver, pero nada que ver, la verdad, es muy diferente. Esta peli habla mucho sobre la confianza y la esperanza y el tener como todo, como confiar en las otras personas, ¿no? Más que nada, de eso habla la película, básicamente, y de la magia en general. Este dragón va como juntando pedazos de la gema y va teniendo los poderes de sus hermanos fallecidos, porque ya no había dragones, ella era la última, que la revivió justamente, Raya. Este... El final está muy de Disney, toda la película está muy Disney, la verdad. No está triste, ni está... O sea, es una peli triste como Up, por ejemplo, o como Inside Out, que son como pelis que te dejan un buen mensaje y muy triste. No, esta peli es súper, súper bonita, es muy infantil, aunque no tiene canciones, es muy infantil. Este... El doblaje lo hace Dana Paola, el de Raya. Este... Lo hace... Yo le hubiera puesto otra voz, porque le hubiera puesto una voz un poquito más gruesa. Dana Paola tiene la voz un poco chillona. Este... En inglés, la verdad, no sé quién hace el doblaje. Sí la vi en inglés también, vi un pedazo en inglés y un pedazo en español, porque quería escuchar las voces originales. No, no conozco a nadie más que a uno que le hace de un personaje que se llama Tuk Tuk, que se llama Alan Tudyk. Los demás, la verdad, no conozco a nadie de las voces. Este Alan Tudyk sale en este... En Rogue One, por eso lo conozco. De ahí en fuera, todos los demás son asiáticos en general. Bueno, sí, asiáticos, por allá. O hindús, no sé en verdad, en realidad qué son. La voz principal la hace Kelly Marie Trane, que ella ha hecho igual cosas en Star Wars, en los Croods 2, en Sorry for Lost You. Entonces, sí son personas conocidas, pero al menos no en mi lenguaje audiovisual, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decir de Raya? Es una peli que se va a olvidar fácilmente, pero es muy colorida. Entonces, es de ese tipo de pelis de Disney que no es como Los Increíbles, que la quieres ver y volver a ver, o Monster Inc, que la quieres ver y volver a ver, o Ratatouille, o no sé, cualquiera de princesas, pero, pues sí queda muy bien. Ah, ya sé qué puedo decir de Raya. Las coreografías de peleas a su madre. Qué buenas peleas, la verdad. O sea, qué bonitas peleas, qué bonitas coreografías tiene. Muy realistas, nada ficticias las peleas. Bueno, más que por su espada que se estira, que se hace como un látigo, se podría decir. Es lo único ficticio, pero de ahí en fuera las peleas están muy cabronas. La verdad, los coreógrafos, muy buen trabajo.